Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió hoy la provincia turca oriental de la SIG, informó la Agencia de Desastres de Turquía. La organización dijo que el epicentro fue el distrito de Sibriz. El observatorio de la provincia turca de Kandili estimó la precisión de la magnitud en 6.5, reportó Euronews. Usuarios de redes sociales afirman que duró aproximadamente un minuto.